Bueno, imagen del día, el obelisco, la cantidad, la multitud de ciudadanos reunidos. Bueno, rápido nos vamos al tuit de Macri, último momento, vení, dale, dale. Último momento, tuit de Macri, dale. Acá está, queridos argentinos, las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan son la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro. Está Jorge Yacobes, Jorge, disculpá la tardanza, pero queríamos poner este tuit que acaba de enviar Mauricio Macri, esto lo capitaliza a alguien, esta movilización es de cambiemos o no es de cambiemos. No, esta movilización no es de cambiemos, me parece que el tuit de Macri es desacertado en el sentido de que vuelve a plantear esa fantasía de que cambia un presidente y la situación estructural de la Argentina cambia. Y ya a él mismo, ya a él mismo no le salió. Me parece que lo más adulto, es decir, tratar de adultos a los ciudadanos argentinos es decirles que se puede comenzar un proyecto A o un proyecto B, un proyecto hacia un lado o un proyecto hacia el otro, pero que hay 20 años de laburar, Tato, que hay 20 años de picar la piedra. Vos decís que vuelve eso, vuelve a ofrecer una ilusión que es absolutamente irreal, por más que cambie... Además, digo, este gobierno, Jorge, va a seguir 3 años. Claro, a este gobierno todavía le tocan 3 años, pero después si cambia el gobierno, que es lo que le pasó a Macri... A ver, Macri creyó que se sentaba y que entonces el mundo iba a confiar en él, los argentinos también iban a confiar en él y entonces iban a llover inversiones. Y lo que hizo el mundo, en todo caso, es tomar el examen durante 4 años, y los argentinos también. Entonces, cualquier proyecto para ser sólido y para poder mostrar algunos resultados tiene que gobernar 15 años o 20 años. Tanto no es tan fácil. Y fíjate que las promesas desmesuradas de las personas que quieren ser presidentes en Argentina lo llevan necesariamente a una frustración. Macri le prometió a la gente que él se sentaba y unía a los argentinos y erradicaba la pobreza. Una locura, Tato. ¿Por qué lo vuelve a hacer? Ahora, los dos, tanto Macri como Alberto Fernández, llegaron diciendo vengo a unir a los argentinos. ¿Te das cuenta, no? Y mirá cómo está la Argentina. Y Cristina, Tato, el día de las elecciones paso, en agosto, Cristina mandó un video desde el Calafate, no sé si te acordás, medio torcido, donde le decía a los argentinos textualmente, ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices. ¡Qué increíble! Este es el tamaño.